A Amapolita era tan delicada que me dio miedo que le hiciera daño a la inyección. Más daño hace un perro rabioso a la gente. Si la mitad de amor que le tienen ustedes a sus animales se lo tuvieran a sus semejantes, serían más precavidos. Para transmitir la rabia a una persona, no es necesario que un perro muerda. Basta con que la ama o su saliva penetre en una pequeña herida o raspón. A usted y a su chofer, vamos a empezarlos a vacunar desde ahora. Y todavía la vieja ricachona fue tan miserable que ni siquiera me pagó los globos. Y con lo amolado que estamos. Oye, oye José, ¿y no tendría rabia el perro? ¿Qué te pasa vieja? Esos son perros de casa fina. Están vacunados, están desinfestados, les echan criolina para las pulgas. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Párale, Pepe, ¿qué tienes? ¿Tienes fiebre? Tengo, sí. Tengo, sí. Toma. La hidrofobia, que significa horror al agua, es uno de los síntomas más claros de la rabia en su etapa ya peligrosa, cuando el germen ataca los centros cerebrales del enfermo. Cálmate. Cálmate. Es que... Cálmate. Pepe. Es que no... Me... Cálmate. Deja esa agua. Deja esa agua. El cuadro sintomático de la rabia es impresionante y más cuando aparece el fantasma de la desesperación ante la impotencia de salvar a un ser querido que fue víctima, dejo subrayado, en este caso, de su propia ignorancia o de la negligencia de otros, lo mismo da. Liendo con un alto sentido de responsabilidad colectiva, evitaríamos estas tragedias acudiendo en primer lugar a este llamado que hace la tortura y este reportero para tratar de evitar más casos de rabia. Para ello, de inmediato, debemos vacunar a los animales domésticos y acudir a la ciencia médica ante la menor sospecha de la infección del asesino más cruel, la rabia. ¿Para qué inyectarlo, doctor? Si una vez declarada la rabia ya no tiene salvación. Un médico tiene que luchar hasta lo imposible por salvar una vida. Pero ahora, lo inaplazable y urgente es que ustedes atiendan este angustioso llamado para localizar y salvar de la muerte por rabia a las tres niñas cuyos paraderos aún se ignoran, pero sin que esta lucha, en la que todos debemos participar, nos exima de vigilar, prevenir, evitar y aniquilar al temible asesino del hombre, la rabia. Por favor, señora, venga conmigo, no se torture. Doctor, déjeme estar a su lado, por caridad, déjeme, déjeme. Ay, Pepe. Una ampolleta cada tres horas para atenuar los dolores. Sí, doctor. Doctor. ¿Quién es el doctor? Jaime Esquivel, reportero del periódico La Tribuna. Oiga, oiga, ¿qué opina viendo a su marido morir de rabia? No sea usted cruel, respete el dolor humano. Tengo que informar a mis lectores. Salga usted de aquí. Ya oyó usted al doctor Jaurem. Salga. Toma otra de este ángulo. Vámonos. Doctor, ¿por qué no prohíbe la entrada a semejantes individuos? No podemos. Represéntala a la prensa. Pero ese tipo no tiene escrúpulos. De cada noticia es un escándalo. Doctor. Doctor. ¡Extra! ¡Extra! ¡Seis días para morir de la rabia! ¡Se buscan tres niñas posibles víctimas de este terrible mal! ¡Extra! ¡Desesperados esfuerzos por salvar a las tres niñas atacadas de la rabia! ¡Extra! ¡Lea las últimas noticias sobre las tres niñas atacadas de la rabia! ¡Extra! ¡Vámonos! 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 Escúcheme, señor Esquivel. Leí su artículo acerca de la muerte del globero. Y es bochornoso. Es un artículo escandaloso y amarillista. Usted no está realmente interesado en el dolor humano de estas tragedias. Solo le interesa la noticia sádica y morbosa. Óigame, farsante. ¿Usted trabaja gratis? ¿O es que acaso el aspecto humano de su trabajo le interesa tanto que se lo regala a la sociedad? ¿Y usted, doctor? ¿Estudió medicina para hacerla de samaritano con la humanidad doliente? ¿A los pacientes que atiende no les cobra? ¿O el Estado le da un sueldo para pagar sus abnegados y desinteresados servicios? ¿Qué le lleva de comer a su familia? ¿El juramento de Hipócrates? Yo también hace tiempo defendí lo que creía que era justo y honrado. ¿Y saben lo que me pasó? Me relegaron a reportero de comisaría. Sí, a reportero de comisaría. Pero no aprendí la lección. Traté de defender a los que delinquían por hambre. A las víctimas de la incomprensión y la injusticia. La recompensa fue que me echaron a la calle. En ese tiempo mi familia pasó hambre. Y ni usted, doctor. Ni usted. Me tendieron la mano entonces. No, nadie lo hizo. Pero ahora hago de cada noticia un escándalo y gano dinero. Tengo fama como reportero. Y así seguiré. Primero yo. Y que se hunde el mundo. Y hasta ahora nada se ha sabido de las tres niñas que tuvieron contacto con el perro rabioso. Cada día, cada hora, cada minuto que pasa sin que esas pequeñas sean localizadas, las acerca a una muerte inexorable y horrible. Se busca a las tres niñas que están en peligro de morir de rabia por haber tenido contacto con un perro rabioso en el parque central. Para cualquier informe, diríjanse al Instituto Antirrábico de esta ciudad. Es chiquita, sí. ¿No? Gracias. ¿No es? ¿Qué hacemos, jefe? No lo sé. Mañana empiezan las vacaciones y ningún niño volverá a la escuela hasta dentro de dos meses. ¿Podrías encontrar una aguja en un pajar? Pues sería difícil. Nuestra tarea es más difícil todavía, pero haremos lo imposible por salvar a esas niñas. ¿Por qué me sacaste de la escuela, mamá? Nos vamos a los Estados Unidos. A vivir con tus abuelos. ¿Papá vendrá con nosotros? No, hija. No vendrá. Pero tú dijiste que siempre estaríamos con él. Por favor, ve con Lupe y dile que te cambie de ropa. Luego yo te explicaré. Eres egoísta, Ofelia. Tu vanidad y tu amor propio... son más grandes que tu amor por Enrique y por tu hija. Le di otra oportunidad a Enrique. ¿No es cierto? Sí. Te separaste de él por motivos injustificados. Y cuando te convenciste, lo perdonaste generosamente. Por algo que no había hecho. ¿Y la otra? Fue suposición mía también, ¿verdad? A esa mujer la conoció después de que tú lo abandonaste. Tú tuviste la culpa. ¿Y qué me dices de tus relaciones con Tom Morris? Eso fue diferente. Él me propuso matrimonio desde el primer momento. Ah, sí. Será el marido perfecto. Tolerante, comprensivo. No se atreverá a mirar a otra mujer. Pero el mejor de los padrastros. Nunca podrá sustituir a un padre. Y menos en el caso de Laurita, que adora al suyo. Ofelia, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Yo solo quiero tu bien. Enrique te quiere y tú lo sabes. Yo cometí el mismo error que tú. Y desde entonces no he sido feliz nunca. Ni lo seré. Descansaré unos días en Guadalajara. Y luego seguiré a los Estados Unidos. Ofelia, escúchame. Por favor, Diana. No quiero saber más de Enrique. Si piensas que me ha dado felicidad, estás equivocada. En un principio fue cariñoso conmigo. Pero después dedicó todo su tiempo a los negocios. Bueno, así ocurre siempre. El matrimonio no es una eterna luna de miel, Ofelia. Hay problemas y sufrimientos que deben compartirse. Enrique trabaja mucho para darles a ti y a tu hija. ¿Sí? Pues yo tan solo recuerdo lo que me tocó. Y que Enrique nunca compartió conmigo. Mi soledad. Por eso, ahora voy a vivir mi vida. Pronto nos casaremos y todo será distinto. Tom. Abuelita, ¿en Navidad puedo pedirle a Santa Claus un perrito? Unos niños me dijeron que Santa Claus y los Reyes Magos no existen. ¿Es cierto, abuelita? No, cariño. Mira, para los niños que son malos y desobedientes, no existen. Pero para las niñas que son buenas como tú, sí. Además, les traen muchos juguetes. Si dicen que soy buena, entonces ¿por qué mi abuelito no me quiere? ¿No te quieres callar, Cristina? Tu abuelito sí te quiere, mi vida. Lo que pasa es que a veces se levanta de mal humor. Todos los viejos somos iguales. Pero tú nunca me regañas. Mi vida, anda, vete a jugar al jardín. A ver. Esto tiene que terminar, Agustín. Torturas a nuestra niña y a mí también. Piensa, que es hija de nuestra hija. Lleva nuestra sangre. Lleva las años del canalla que sedujo a Rebeca. Ah, Rebeca murió cuando nació Cristina. Bien cara pagó su culpa. Además, Dios la ha juzgado. Pero, esa pobre niña, ¿qué culpa tiene? Dime, esa inocencia ya no sabe por qué la odias. No, 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 no puedo creerla. Te lo he dicho mil veces. Su presencia solo me recuerda mi vergüenza y mi deshonra. No, 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 no puedo. Es que tú vives amargado porque no sabes olvidar, porque no sabes perdonar, pero...